Hoy me vino a visitar el más grande de mis hijos Cuando lo miré llegar nunca pude imaginar las palabras que me dijeron Vengo por mi voluntad no te vengo a reclamar tampoco a pedirte nada de mi madre te apartaste de mí no te divorciaste yo no estaba en la jugada No puedo acercarte de mis problemas contarte No tengo muchos amigos y en la confianza te lo digo como te extraño me dejo No tengo muchos amigos en la portada y te di que me abrazara y esta vez me vengo Pero hoy te lo aseguro seré buen padre lo juro y el mejor de tus amigos y el mejor siempre siempre estaré bien Fue mi caña salvada, por dentro me destrozaba, de puro remordimiento. Fue mi caña salvada, mi hijo nunca fue culpable, como decirle lo siento. Fue mi voz importada, le pedí que me abrazara, y esta bella conmigo. Desde hoy te lo aseguro, seré buen padre en lo juro, y el mejor de tus amigos. Hoy me vino a visitar, el más grande de mis hijos.